Espera Aún la nave de lo lupido no ha partido No condenemos al maucaraje o lo vivido Por nuestro amor o por nuestro ayer yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primafetas Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Le doy mi vida a cambio de quedarte Espera Espera No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más No 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 Gracias por ver el video.